y qué es lo que es mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en el apartamento la nueva barquita donde vamos a subir un real papalote ahora me encuentro con el más temido que es lo que ha temido el menor que siempre me apoya la compañía de guarda 45 con una cola de casi 300 metros casi casi 300 metros tiene 200 y pico metros por ahí está el lejos entonces guarda 45 en la cara mi gente suscríbase denle like y apoyen el vídeo guardia y para cuando veo chichipas para tu canal cualquier rato estamos tirando un par de pasajeros bacanos el más viciado subió el temido lo de él subió el temido lo de él mi gente subió el temido lo de él para que estén claros subió el temido lo de él para que estén claros yo recuerdo comenten ahí abajo si quieren que hagamos un papalote de bambú un papalote de bambú de ese tamaño lo vamos a hacer de esta vuelta el tamaño de una casa guardia más grande que tú hay que hacerlo hay que hacer un papalote grande mi gente yo te saben en este vídeo denle por lo menos 500 likes si quieren el papalote 500 likes el temido el temido no creo para que está claro subió franjel lo de él subió franjel lo de él subió franjel lo de él el temido que lo pongas eso es lo que es lindo lo hay a ver le hacemos un papalote de un tamaño de una casa allá está chichipa mía mi gente esa chichipa mía oye tienen que dejarme subir esta pa que me ayuden a subir subió la mía mi gente, subió la mía, ya está la mía mi gente se la preste a Ariel para que Ariel ejecute y le hago un bollito al temido tiene mucha fuerza Ariel eso no sirve está claro está claro que eso tiene que ir le da la culo se cerró se cerró hazlo un bojo Ariel hazlo un bojo Ariel entonces te hablo mucho al temido este gran papalote con una cola de casi 300 metros ¿volará esta chichigua con tanta cola? no pues se sube ahí en planta eso sube ahí eso sube claro dale cuidado si te mata está haciendo manía vamos a una pausa comercial para poder volar el gran papalote la cola ayuda ahí ayuda ahí hay que soltar la cola poner la bola y empezar a soltar la cola mi madre mía se cerró completo mi gente y esa cola que ustedes ven ahí esa cola que ustedes ven ahí esa no es ni la mitad para la otra que tenemos que es la verdadera es la verdadera de 300 metros se está aflojando hay que poner un par de piedras ese es el gran papalote que se va a chupar los 300 metros de cola y la mía que se cerró es un capuchino le vendieron un pendón finito primer enfrentamiento de una vez para ver que loquera cerrada eso es la del temido pero el temido ni se mete ni nada ay pero mira Franja mira Franja mira Franja el chivo el Franja está transparente mi gente ahí está Franja Franja jálale 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 pero la jajá con mamá la jajá con el capuchino ese jálale un bollo y qué importa oye mato no creas un bollo 3 a 0 ganando RD 3 a 0 ganando República Dominicana el mejor país hay que darnos banda a nosotros en la pelota en el bello para que esté claro RD arriba Lice campeón Emilio Bonifacio un saludo de aquí de los muchachos yo ustedes saben Esa corona viene para acá este año Corona viene para acá, ustedes saben Lo que sabemos de Chichigua somos nosotros Amarillo HD, el más temido Las plantas Los muchachos aquí, las plantas, representando Te lo miras Pa' que te clare, me importamos un torneo épico, clásico aquí Mi madre, mi madre, mi madre Qué lindo No, yo creo que no, don Feriño no Ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue Se fue ahí Se fue ahí, mi gente Esta cola es de 100 metros Esa, esa es la cola de 100 metros Bobo Bobo, mi gente Esa es el granillo Espera a ver Espera a ver si el granillo está mal Está muy chiquito ese granillo ¿Usted cree? Está muy chiquito ese granillo planta Bueno, mi gente Nos están tirando una chichigua desde Otro apartamento La de Baja Colum Porque te van a quemar los frenillos y te haces así al final Claro, tú lo que tienes que tratar Te mido, ponle un mollo Te mido, ¿qué es lo que te mido? Mira esa rosadita que te está tirando Mira esa mochaca, te mido ahí Ay, si mi hija tiene un giré Está el que me temido Está el que me temido Trae, está mejor Trae, trae mejor Hazle un mollo, te mido Por la cola, hazle un mollo Por la cola Hazle un mollo por la cola Jálale ahí Jálale, jala, jale No te está para allá temido ¿Esta está para allá? ¿Esta está para allá? Sí ¿Esta está para allá temido? Remontale Jálame Allá te temido, mi gente Enfrentándose con el chico Uno está tirando de lejísimo Jálale, o le chichigua Jálale, jálale, jálale Jálale, que te botan el hilo La quemó el temido, mi gente La quemó Pero no se atrajo el temido Un huevero, loco Como es de que te trajesela Le dejó el lobo, Tavio Todo el temido ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay, está en fuego el temido Está en fuego Por traicionero Mira, yo le chico en banda El temido la quemó Temido, el temido duro Pásame ese cono yo Míralo ahí Mi gente, allá están los menores Esperando a a a a chichigua El chichiguaba Lo agarró ese Le agarró la pocha azul Se cayó Se cayó Se cayó Ya tú sabes Ay, el temido El temido Mandan e, muchachos A a buscar a a chichigua Subcríbanse al canal Suscríbanse al canal Y denle like Del mate medio Ustedes saben Toda de yo No se lleven ayudarlo a ayudarlo ahora si me es de segundo intento volando un gran papalote con una cola de 100 metros la otra de 300 metros a por ahí volando chichigo en la temporada 2024 apoyan el contenido que viene en piel de vaina bacana estamos aquí con la gente de los minas amarillo hd la plata el más temido el moreno del suave está abajo que amarillo detrás de cámara no ha vuelto el vuelo de 45 aquí un pasajero un pasajero este más de un pasajero este bueno mi gente cuando el gran papalote una cola de 100 metros 300 metros vamos allá vamos allá vamos a esto tengo que subir hoy sí o sí sí o sí tiene que ser difícil lo que pasa es que esa cola en verdad es un gobo y el huecha con la maldita chichigo a doblar a mí no me mande más a los míos a la cola mi madre y mi madre y mi madre ni más bonita el hueso no me comienza la cola ya la cola tú vas a estar en la mata si yo lo pido perdona a mí no me mande más no me mande más el hueso eso es un freno que salió en la mera como que no está de mucho tiempo no es verdad está metidísimo es así sí sí es verdad es loco loco bueno mi gente un fallo técnico la chichigua el papalote primero se quedó en las matas y ya tú sabes se rompió estamos viendo si recuperamos la cola por ahí está le sale arriba de la chichigua que yo hice y vamos a volar a la chichigua de 300 metros esta derecha esa si no va a tener ningún problema esa esa no va a tener ningún problema esa esta derecha esa sube sola ay esa tuve esta remonta sola transparente hola para allá si ya tú sabes mira donde está la chichigua y mira todavía aquí la cola donde está ya tú sabes la chichigua allá en casa del quinto infierno y la cola todavía está aquí el hueso cuando eso sube entonces va a llegar y ahí ya 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 se recontrola ahora ya dice que tú sabes una cola de 300 metros mi gente ahora sí mi gente primera chichigua de la temporada 2024 con una cola de 300 metros a ver si le puedo dar un panes un seguimiento a la cola y se haría que va a ser un móvil a mario ya ustedes saben mi gente primer papaloto del primer papaloto de la temporada me ves si algún papaloto de estilo abanico de dos colores tú sabes para ser una vaina más psicópata ahora me imagino esa esa cola con 300 giles para allá abajo se van todas ese cono planta recuerda que hay veces la cola ni se ve la punta de la cola la punta de la cola ni se ve está lejos chichigua le soltaron casi un cono casi no hay enfoque para allá están lejos de la chichigua cuando le meto muchos son fuerza lo que ese chico más tiene se ve se desenfoca porque está muy lejos en verdad no puedo mantener el enfoque a esa distancia bueno mi gente luego de tanta práctica de tanta lucha de tanto sol pudimos subir el gran papalote allá está con una cola de 300 metros mi gente este vídeo es gracias a la planta el guardia 45 si tú montas un niño un bebé recién nacido en verdad te lo jala te lo levanta yo siento que si yo se aparte me la juntó en la mano la cola amarilla yo la subo más larga si esa subió viste que esa era los fríos estaban como mal en verdad de la otra y a los fríos de la otra estaba mal un poquito me sube esa de una vez esto no se lo posee lujo amarillo no yo siento que se aparte el hilo en verdad te mido no que te llevo te mido cuidado que te va a llevar a puerto rico como el lujo como la percha mil pesos si te deja amarrar la chichigo allá arriba tiene como corriera mira mira se rompió la chichigo ay no ay bobo 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 mi gente fallo técnico se cerró se cerró la chichigo y mi madre la cola mi gente se va a perder esa cola una cola de 300 metros ojalá que los menores no nos la roben diablo se cerró esa chichigo loco que le dio trae la cola rosada trae la cola rosada la cola Matiu trae la cola Matiu la cola blanca mi madre ya está lo menos agrando la cola allá no menor fallo técnico mi gente fallo técnico se acaba de quedar la chichigua se acaba de quedar la chichigua con 300 metros de cola mi gente vamos a ver si podemos localizar donde la chichigua se quedó a ver si podemos rescatar la cola aunque sea porque la chichigua se cerró en el aire yo te sabes mi gente bueno mi gente estamos en recuperación de la cola vinimos desde allá desde el apartamento en el motor aquí están los menores los menores esta chichigua en verdad mira mira la cola ahí mi gente 300 metros de cola gracias a los menores que nos apoyaron en verdad pero a veces en otros barrios se la roban y hasta Lilo no jalan jajajaja el temido se toma con eso mi gente te roba la cola y sala el hilo el temido es más malo que el gas morado están activos los muchachos de la nueva alquita también nosotros volando su chichigua cual maduro lajeando todito a sinceridad sinceridad hay que ver entonces yo tengo uno ahí que puede el temido tú sales lajeando con el temido no es el menor es duro en verdad bueno mi gente la operación fue un éxito pero el paciente murió la chichigua le llamaban la cola se pudo recuperar por lo menos a ver que hace algo vamos mientras no sé ya para concluir con este vídeo por allá está como que se llama andré como el temido en aquella esquina vamos a estar en el botado el temido cuando tú se lo ayudas ahorita pero tú sabes la llama que él porque él ni la mente mira el menor problema está haciendo lujo y metiéndola el temido único que se jale y echa lo que quiere que me dice no sé y él tiene ahí un conito temido pero jale por el mismo nivel para que para que para que la gente está muy despegada la chichigua ya con este último guiso no temido con amarillo que le dieron la placa de youtube de la ley si quieren verla también el video el temido representa la placa porque se ha presentado el temido me doy se fue la blanca y la negra la blanca en boya yo 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 pero de bajo y ya lo se va a llevar lo se va a llevar lo se va a llevar y se va a llevar el nel se va a llevar el nel ya habló al nel que ahí lo botaba embate el nel embate el nel ya lo que ya ha le botaba el nel venga que venga ladrón no es tuyo se llevó en la cola oye el nel oye el nel que quede claro tuya chichigua pero sin cola la cola no que habla la cola es tuya pero la cola es que no porque fue la cola se te llevaron la de robo el nel y la para el colmo la chichigua mía el menor o sea no la chichigua ay no perdona el dato yo se la di al menor el tivi ahí el tomo el nilo que es un guaremate para que te clare si guaremate tivi lo que está fumando mucho bladizamos y decido ay no yo no como eso yo no como eso yo no como eso eso es lo que hay que botar no se puede fumar entonces no pide daño no se fuman esa vaina no se fuman esa vaina